Por parte de la Dirección de Cultura, Rotary Club Belville y Uves, invitamos a todos los jóvenes de Belville a participar de un día en el Parque Tabu. ¿En qué va a consistir? ¿Va a haber bandas musicales? Bueno, esto surgió de un grupo de padres autoconvocados que querían traer la nueva propuesta de los chicos ya no acostumbran ir al Parque Tabu como se supo hacer en alguna época, a festejar el día de la primavera y el día del estudiante. Entonces, bueno, se habla con Rotary Club, los chicos de Uves estuvieron de acuerdo y Municipalidad de Belville lo que hace va a poner todo lo que es desde Dirección de Cultura la parte de escenario. Va a haber cuatro bandas, tres de aquí de Belville y una de Córdoba. ¿Qué bandas concretamente? Bueno, van a estar Machaca la Chaca, Sangre Nueva, Leo Rosas y después viene una banda de Córdoba que se llama Valterson, que hacen una música moderna. La cantina, va a haber dos cantinas, una la tiene el hospital, la cooperadora del hospital de aquí de Belville y otra los chicos de Rugby, los cuervos. Así que bueno, invitamos a todos los chicos, a los jóvenes que participen, va a haber música a partir de las nueve de la mañana a las tres de la tarde se comienza con las bandas en vivo y bueno, están todos invitados para que vayan con sus compañeros y pasar unas tres horas sin consumo de alcohol. Precisamente eso iba a preguntar, o sea, el consumo de alcohol va a ser restringido, está directamente prohibido, ¿cómo es? Sí, tratamos de que sea una nueva propuesta, ellos ya vienen del baile de la noche anterior, así que bueno, que vayan y disfruten con sus compañeros, pueden llevar el mate, va a haber las cantinas que van a vender de todo, menos alcohol. Así que bueno, están todos invitados que se puede unas tres horitas estar sin el consumo de alcohol y disfrutar de un grato momento. ¿Está programado el cierre ya? ¿A qué hora va a ser? ¿Cuándo las bandas dejen de tocar? Calculo que ya cerrará. Sí, teníamos pensado aproximadamente tres horas de banda en vivo, sería de tres a seis, pero se puede estender hasta las siete de la tarde. O sea que es una nueva propuesta que en realidad hacía mucho, que se había perdido ya esto de que los chicos vayan al Parque Tau, chicos y grandes, ¿eh? A festejar el día de la Primavera, el día de estudiantes, aquellos grandes que también estudian. Sí, están todos invitados, la gente que quiera ir a pasar un grato momento al parque, se puede acercar, pueden estar en las mesas, y está apuntado a todos los jóvenes, ¿no? Que regresen al parque como punto de encuentro, que se puede pasar un muy buen momento, aparte del parque hoy, aparte de ser hermoso, estamos en primavera, así que está muy lindo y va a ser una muy buena propuesta, así que, bueno, necesitamos que todos nos acompañen. Empezó todo como mamá, tengo hijos adolescentes, entonces me parecía oportuno empezar a charlar con los chicos para ver si se prendían de nuevo en el parque y les empezó a gustar la idea, entonces me acerqué a la Dirección de Cultura para ver si ellos nos apoyaban, y bueno, tuvimos un apoyo positivo, entonces empezamos a trabajar con los chicos de Uves, a preguntarles si les gustaba la idea de volver al parque y a que se junten todos, a congregarlos a todos, a pasarla bien, y bueno, tuvimos una buena aceptación, entonces decidimos ponernos la camisa todos juntos y trabajar en conjunto para que todo, bueno, funcione. Así que está todo listo, ya han ultimado los últimos detalles. Sí, por lo menos hasta ahora ya está todo listo, hemos organizado desde gente voluntaria, el municipio, el hospital, toda la parte de salud y de medio ambiente, nos hemos juntado, la policía, bomberos, para que entre todos podamos abarcar todas las necesidades que haga falta, y bueno, estamos esperando que llegue el día nada más y que los chicos vayan y la pasen bien los chicos. Era importante, ¿no?, reflotar esto de esta fiesta del Día del Estudiante, la llegada de la primavera, que no sea en casas privadas ni en campos privados. Yo lo veo como importante, ya que los jóvenes intentan juntarse, como usted dice, en casas de familia, en campos donde tienen que ir por la ruta, lamentablemente el alcohol está, entonces es un riesgo para la salud de ellos, entonces congregarlos en un lugar y que todas las escuelas estén juntas, volver a eso es muy lindo, para que ellos lo puedan vivenciar, porque muchos de ellos no han tenido la experiencia. Entonces nosotros como mamás, que sí lo hemos tenido como padres, demostrarles que se puede y que la van a pasar bien, la van a pasar bien, no hace falta estar, digamos, en una casa solos, tan solamente con el curso, en cambio acá están con todos los otros cursos y las otras escuelas. Gracias.